Que triste cuando se desploma todo, que injusto se nos vuelve a la vida, que juro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara era otra la que vi, trilladas se me escuchan las palabras, es que a todos nos tocan algún día, de amar nadie se libre aunque siquiera, tampoco de romperse el corazón. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy puede volarme, cómo llorar yo, no sé si en este día existe alguien, alguien, alguien sin vida, alguien hecho cuidado de alguien, alguien que amó. Que vida la que vivo en que te marchas, a todos hablaré de tu partida, yo no quiero ni salir a la esquina, seguro no me arreglo en once y diez, espero que te vaya bien en todo, porque aun con esta gran herida, yo no tengo que botar de un sentimiento, de esos que traen peiné a venir. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy puede volarme, cómo llorar yo, no sé si en este día existe alguien, 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 alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Cómo camino yo, no sé si alguien hoy puede volarme, cómo llorar yo, no sé si en este día existe alguien, alguien, alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien, alguien que amó. Cómo te amaré. Cómo te amaré. Cómo te amaré. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video